Activistas de diferentes organizaciones sociales que se oponen a la minería a gran escala informaron que esta actividad podría perjudicar al agua que se origina en los páramos y que a su vez afectaría a diferentes sectores de la producción. Las industrias agrícola, alimenticia y turística se pueden ver seriamente afectadas por potenciales impactos de contaminación de las actividades mineras. Para el ambientalista colombiano Carlos Lozano, la extracción minera en alta montaña es muy riesgosa y cuestiona el sistema de red de circulación planteada para la explotación minera. No hay estudios completos en ese tema y creo que esa discusión todavía está abierta. Para eso es fundamental contar con estudios de hidrogeología, que entiendan cuál es la dinámica subterránea de los páramos desde el punto de vista de las aguas, porque el ciclo hidrológico que transcurre por los páramos es uno solo. Por lo que propone que ante la falta de certeza por los posibles impactos, se debe usar el principio de precaución. Cuando hay razones para pensar que una actividad económica va a afectar significativamente los ecosistemas, eso no es excusa para no adoptar medidas a favor de su protección. Por su parte, la periodista Jennifer Moore de Mininguatch de Canadá asegura que la extracción minera responsable no existe. Ese es un discurso que viene desde Canadá, desde mi país, y yo puedo conceptar que la minería responsable en Canadá no es así. Se da también una serie de leyes permisivas para que se puedan llevar a cabo sus operaciones que dañan al medio ambiente. Aseguran que la minería afectará a la salud de los ciudadanos como al medio ambiente y ante esto realizarán un foro en el Salón de la Ciudad, con el objetivo de que la población conozca las consecuencias de este tipo de actividades. María José Ortega, Unción Televisión. Adiós.